Ha desaparecido las changas, el cuentapropismo está casi en extinción. Pero también le diría que me preocupa la situación que atraviesan pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales, para sostenerse, ya están comprometiendo el patrimonio personal del empresario, con el riesgo de que terminen perdiendo la empresa y perdiendo el patrimonio. ¿Y por qué lo hacen los empresarios? Porque no quieren cerrar su empresa. O porque la heredaron, o porque la crearon con esfuerzo, o porque la capitalizaron durante mucho tiempo, y además porque tienen una relación especial con sus trabajadores, o son padrinos de los hijos de los trabajadores, o a veces el empleado conoce más que el propio dueño de la empresa, a los proveedores, a los clientes, y entonces hacen un esfuerzo, pero tienen un límite. Se le han caído las ventas, en muchos casos los invaden productos importados, aumentaron enormemente las tarifas de los servicios. Hoy hay empresas que pagan más en servicios de gas, electricidad y agua que en la masa salarial. Eso tiene que ver con que han inventado una burbuja fenomenal con las famosas LEVAC del Banco Central, que generó una bicicleta infernal, porque permite ganancias que no existen en ningún lugar del mundo, del orden del 24% anual en dólares, y ahora no saben cómo salir. El gobierno ha entrampado a la sociedad. ¿Por qué? Porque si no sostienen ese endeudamiento con una tasa alta de interés, se les corre al dólar. Si se corre al dólar, el dólar se dispara y detrás del dólar se disparan todos los precios de la economía, porque Macri ató todos los precios de la economía al dólar. El de las tarifas, el de los combustibles y el de los alimentos. Al eliminar las retenciones, y en algún caso disminuirlas, ataron todos los alimentos al valor dólar. En primer lugar, yo le quiero decir respecto a las encuestas, que francamente, y no lo digo ahora, lo digo ya hace bastante tiempo, yo no creo en las encuestas ni las que son favorables a nosotros, ni las que son desfavorables a nosotros. Además, creo que se ha extendido casi en un fenómeno mundial el problema de la falta de credibilidad a las encuestas. Fíjense que en Estados Unidos, que tienen mucha más tecnología que nosotros, no previeron el triunfo de Trump. Y en Gran Bretaña no previeron el triunfo del Brexit. Así que, yo no creo en las encuestas. Yo lo que voy palpando, ahí sí le puedo responder, es que es uniforme, ya sea en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires, la sensación de incertidumbre de la sociedad. Me parece que en ese sentido no hay muchas diferencias. Tal vez en el interior, en algunos sectores, en algunos segmentos, el beneficio que significó la devaluación del orden del 60% inicial del gobierno de Macri, que ahora ya alcanza con este salto en el dólar casi un 80%, y la quita de retenciones, favoreció a los sectores más concentrados de la actividad agrícola. Y eso puede haber generado cierto colchón. ¡Suscríbete al canal!